Hola amigos, estoy en Manizales, una competencia, una C1 que vamos a tener estos días, es selectivo para Manchester y más que eso, les voy a mostrar uno cómo debe entrenar en las pistas nuevas antes de competir Ya les muestro, chao Siempre estoy esperando algún video y nada Bueno señores, lo primero es conocer al detalle la pista ¿Qué es el detalle? Salir a rodarla, a montar, a mirar cómo está, a mirar cómo la vemos A mirar cómo la pista, a conocerla, lo principal es conocerla, saber cuántos morros tiene, por dónde puede entrar, por dónde no Los saltos, todo, mirar cómo votan, eso es lo primero Momento 2, tiene que ver con la línea de competencia, son 2, el 1 y el 8, la parte externa y la parte interna Vamos a entrenar por esos lados, vamos a pasar por ahí suave varias veces, simplemente para que sintamos Ya de ahí le vamos metiendo más rapidez a esas partes para que sepamos cómo podemos llevar al límite la pista Y no solamente entrenar por lo que normalmente todo el mundo entrena Porque ya en carrera se hace más complejo, entonces ahora sabiendo eso va a ser mucho más fácil Bueno el tercer momento es el tema de los peraltes, la gente normalmente no practica los peraltes cuando está entrenando Hace una salida y ya hasta ahí está el último morrito y el peralte lo coge suave Resulta que los peraltes son muy importantes ¿Qué es importante acá? Entrenarlos por la parte interna que sería esta de acá y entrenarlos por la parte externa De ver cómo sale para la siguiente recta Importantísimo porque los peraltes definen mucho, aparte los peraltes son una parte muy larga Vista, si se pueden ver, es casi, no sé, casi el 40% Bueno el momento número 4 tiene que ver con observar a los demás deportistas a entrenar No es para comparar, simplemente para mirar qué están haciendo, qué línea están haciendo y qué están haciendo en la pista Aquí vemos en el peralte las líneas que muestra la gente que ha hecho Eso quiere decir que la gente está pasando normalmente por ahí Eso quiere decir que el común va a pasar por ahí Como no es del común, aquí muestran también por dónde están pasando en este morro Eso quiere decir que la parada no la utilizan tanto ni la de adentro ¿Qué pasa si yo paso por ahí? Sería una buena opción, habría que entrenarlo Esta es la parte externa que habíamos dicho que hay que entrenar Y esta es la parte interna que habíamos dicho que hay que entrenar Bueno el momento 5 tiene que ver con situación de carrera Es ponerse en los pantalones para salir a entrenar simulando que estás compitiendo Usted va por dónde, va por el carril 1, por el carril 8, por el carril 4 Simulando que estén en competencia por las partes que habíamos visto antes y que habíamos practicado Eso es súper importante para que lo tengan presente Porque usted no va a esperar a darle la primera manga para correr Sino que está corriendo desde antes así que viene más predispuesto Bueno ahora el último tip es descansar Bueno ahora el último tip es descansar bien Darse un buen descanso durante los entrenamientos ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos predispuestos a correr Y no podemos hacer muchas repeticiones porque no vamos a cansar Y ya no es tiempo de cansarse sino tiempo de que lleguemos bien a competir Entonces cuando hagamos una repetición que sea la mejor y que sea de calidad Situación de carrera ¿Cuántas mangas tienen? ¿Tres? ¿Cuántas finales tienen? Una, entonces tienen cuatro eliminatorias O si tienen semifinal tienen cinco Entonces háganlo como si estuvieran en competencia Como si fueran manga, semifinal y chao no más ¿Por qué? Porque nos vamos a agotar La idea es de que se entrenen muy consciente De que se compita el otro día Se compiten dos días O la cantidad de días que ustedes quieran correr Bueno ya saben Seis consejos prácticos fáciles de hacer durante los entrenamientos Sean muy conscientes, muy concentrados Y recuerden vamos a competir La idea es llegar en el mejor momento a la competencia Para que no se hagan alcanzar durante los entrenamientos Ahí les dejo esos consejitos Cualquier inquietud, cualquier tema, cualquier duda que tengan Me escriben Voy a estar muy pendiente de ustedes Chao Un consejo Conocerla bien Analizarla bien O sea desde que uno entra Mirarla Lo ideal es caminarla Es a mí que funciona mucho Y hacer reconocimientos Primero por la recta No entrar de una Saber bien Cómo botan los morros por estos lados Así Las líneas que debo coger O sea dónde va la pista Entonces Todo eso se resume A conocer bien la pista Empezar a ver posibilidades No quedarse como con una sola A mí yo me quedo siempre con lo más simple Con lo que yo siento Eso me sale bien No tengo que pensarlo mucho Keep it simple Pero si no también ver otras posibilidades Subirse Coger rectas y mucho impulso Con mucho impulso De las dos Cortar en todos los morros A todo pedir así No mentiras Antes de la competencia Calentar muy bien Y yo lo dijeron también También lo dijeron Descansar bien Comer bien Y estar tranquilitos En el hotel Si Mucho Ahora ya de la cámara Y usted que está muy en los pezones O me busca Básicamente en el cooperativo Tiene solo como dos líneas O una interna O una externa La interna Cuando uno descubrir Como la carrera Pero pues también Tiene uno que cuidar La parte Es una parte Si viene alguien Se le despega fácil Y lo que da Hay que establecer un tiempo Para decir Que son las 11 y 18 Tiene que entrenar Hasta la 1 Y con una sección Tan Voy a practicar Esta acá Voy a practicar esto allá 15 minutos 20 minutos Más a otra Después paso acá De manera que Son una cosa Organizada Llenada como Un tiempo más o menos De una copa grande Ahora ponemos Un hora y 25 horas y media Entonces Ya conozco la pista Voy a trabajar Sobre lo que Digamos que son Los atentos Los atentos Los atentos Los atentos Gracias por ver el video